Bisagra de piano Las bisagras de piano, también conocidas como bisagras continuas, son largas tiras de metal que se extienden a lo largo de toda la longitud de una puerta o tapa y su marco correspondiente. Estas bisagras se caracterizan por ser sólidas y robustas, lo que les permite soportar grandes pesos y proporcionar estabilidad a lo largo de la longitud completa de la puerta o tapa. Una de sus ventajas adicionales es que pueden cortarse a la medida necesaria, lo que las hace altamente versátiles para adaptarse a diferentes proyectos y necesidades específicas. Su diseño continuo las hace ideales para aplicaciones donde se necesita un soporte uniforme y duradero, como en puertas de armarios, cajas de herramientas, cubiertas de pianos, de ahí su nombre. En Y contamos con la bisagra de piano de 6 pulgadas de largo y una a un medio pulgadas de ancho. No lo pienses más y ven por la tuya.